Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Virgo, Escorpión y Capricornio, y sus números mágicos 0709 y el número 33. ¿Qué está pasando en el país de México? Definitivamente el COVID no da tregua y van a seguir todavía muchos decesos, muchos problemas en cuestiones de las vacunas, que unas sirvieron y otras no. Entonces que éramos un experimento, toda la humanidad era un experimento con las vacunas y que realmente estuvieron a estar modificando algo. Pero hay otra cosa muy importante, que la carta del emperador, ahora que vino la gente de Venezuela, el presidente de Venezuela y gente de la oposición, a dialogar aquí en México, que se ofreció el país de México en cuestiones antes lo hacían en Cuba. El que no le gustó nada fue al presidente de Estados Unidos, Biden. Así que va a tener que mandar gente para hablar con el presidente de México o va a estar hablando él directamente con el canciller, porque no le gustó nada que viniera la gente comunista de Venezuela a hablar de eso. Así que aranceles, impuestos, cosas muy fuertes vienen sobre México por parte de Estados Unidos. Así que, definitivamente, las situaciones se van a poner todavía más complicadas para el gobierno mexicano, por estar trayendo personas que no son gratas para muchas personas aquí en México y en Estados Unidos. Y como quiera, Venezuela no va a arreglar nada. Ya les dije, la única manera que Venezuela se libere completamente de ese dictador Nicolás Maduro es un golpe de Estado. Es armas totalmente o que otro país les ayude. Pero hablemos de otra cosa más. Siguen las tragedias. La carta de la muerte sigue todavía galopando en todo el ambiente este grupero artístico de México. Esta carta me indica que la familia de Joan Sebastián está la carta de la muerte, la carta de las tragedias. Hay una brujería muy fuerte o a alguien le están haciendo brujería de la familia de Joan Sebastián, de los hermanos o de los hijos de Joan, que va a acabar en tragedia terriblemente, en cuestiones de homicidio, en cuestiones de asesinato, en cuestiones de una enfermedad muy grave. Pero la carta de la muerte está sobre la familia de Joan Sebastián, así que todos los hijos se tienen que cuidar junto con los hermanos, pero es por culpa de una brujería negra muy fuerte que se hizo contra ellos. Así que, terrible, aparte de todo lo que hemos pasado con Vicente Fernández, que también han estado varias personas internadas. El COVID no va a dar tregua, señores. El COVID definitivamente se va a ir llevando todavía a gente muy importante del medio artístico, gente política en cuestiones poderosas. Ahí te das cuenta que ese virus está mutando totalmente, que viene una cuarta ola en diciembre y enero, pero cada vez va a ser menos los decesos, pero los contagios van a ser igual. El chiste es de que ya van a sacar el medicamento, aparte de la vacuna y el medicamento para que tú te puedas curar inmediatamente. Pero hablemos de otra cosa. Laura Bozzo, que definitivamente acusada de evasión fiscal, acusada de fraude, una mujer de 70 años, abogada peruana, residente en México, que huyó del país por cuestiones legales, que yo veo que la van a pescar, la van a pescar pronto de estar en Panamá o Costa Rica. Honestamente esta carta dice que le van a dar de 4 a 5 años de prisión, aparte de que tenga que pagar la deuda que son como 20 millones de pesos o más. Así que una situación lamentable para Laura Bozzo, que ya a esa edad, pues ella tenía que vivir tranquila, pero no le gustan mucho los trinquetes, y en esta vida pues todo se paga y ella lo va a tener que pagar. Y ella no puede estar en Estados Unidos, no puede entrar. Así que, para mí que está en Panamá o Costa Rica, que próximamente ya van a dar con ella. Que en Perú tampoco no la quieren, ¿verdad? Pero hablemos de otra cosa más. ¿Qué pasa con la carta del Mago? Esta carta me dice que Piqué, Gerald Piqué, que viene siendo su papá socio del Barcelona, del equipo. Que esta carta me dice que próximamente va a querer salir del Barcelona para irse al PSG, señor. Se va a ir con este Messi y Neymar en cuestiones de querer jugar con ellos los últimos años que le quedan en cuestiones de futbolista. Y así es. Lo compra el PSG de Francia para juntarlos completamente y dejar al Barcelona a finales de este año o principio del otro. Pero lamentablemente, Piqué sigue hablando en cuestiones de tristeza, de separación de Shakira. Parece que ya no se encuentran bien. Él ya está saliendo con alguien más, por eso saca las fotos él solo, se cortó la barba, estuvo cambiando de imagen, siempre sale muy serio. Como que ha traído muchos problemas. Y la última foto de los hijos, ahí te das cuenta que ellos dos, lentamente ya están haciendo su vida, cada quien por su lado. Shakira y Piqué, divorcio en puerta, pero Piqué se va a ir a jugar con el Messi. Que bueno, que el PSG la va a ganar todas, ¿eh? Se ve que la vaya a ganar en la Champions, en todo lo que vaya a ser. Así que indiscutible. Pero hablemos de otra cosa más, el clima. Apenas vienen los huracanes, amigos. Apenas los huracanes, a partir de a finales de este mes, de agosto y principio de septiembre, vienen huracanes muy fuertes, todo el Atlántico, el Golfo de México, el Pacífico. Hay que cuidarnos. Definitivamente son catástrofes muy fuertes, en todo el país. Así que hay que estar protegiéndonos. Todavía sigue la ola de calor, en el norte, en los incendios, los sismos, en todos lados y en todas partes. Se visualiza un sismo muy fuerte en China o en Japón. 9.2, señores. 9.3 casi, este, algo terrible en cuestiones de sismo. Pero el clima, hay que seguirnos preparando para todas esas consecuencias graves. Pero, otra cosa más. La carta del emperador. Donald Trump, metido en problemas otra vez. Donald Trump está metido en problemas, en cuestiones de una conspiración contra el presidente Biden, una conspiración para matar a varias personas en Estados Unidos. Hay una, hay una senta, algo rara, que se está moviendo en Estados Unidos, que está involucrado el expresidente Donald Trump. Que lo ven a él como el elegido. Algo raro, porque empiezan a sacar cosas muy importantes de que se está llevando a cabo un golpe de Estado contra Estados Unidos, un atentado contra el presidente Obama o el presidente Biden, el expresidente Obama o Biden. Te das cuenta que no deja de estar en el tintero Donald Trump y lo más seguro es que lo veo preso próximamente para quitarlo completamente de todo. Dios me los bendiga, los quiere, Moni Vidente.